Hola mis chicas bellas preciosas como podrán ver por el título y por esto hoy vamos a hacernos un manicure en casa muchas estamos en cuarentena no podemos salir a los salones de belleza o a los lugares donde hacen el manicure el pedicure así que las que acostumbramos a ir a que nos hagan las manos y los pies tenemos que aprender a hacerlos en casa así que de eso se trata este vídeo si te interesa no te muevas de ahí rapidito les voy a mostrar lo que van a necesitar obviamente una lima un palito de estos de naranjo hay algunos que vienen de metal el que tenga disponible está bien un alicate o removedor de cutículas corta uñas y este es un buffer esto no es necesario pero yo siempre lo tengo en casa si lo tienes bien si no no importa vas a necesitar una base y también este que es para secar el esmalte más rápido y le da un poco de brillo y obviamente el esmalte con el cual te vas a pintar las uñas si te las pintas si no te las puedes dejar al natural tengo veras aquí porque no sé de qué color me lo voy a pintar y también quería compartir con ustedes algunos de mis favoritos me gustan mucho estos esmaltes de bettina ya se lo he compartido anteriormente por mi instagram son buenos bonitos y baratos aquí en eeuu se encuentran en walmart en cbs no en walgreens y en verdad que me encantan también me gusta mucho de esta marca butter son muy bonitos son un poquito más costoso y estos se encuentran en ulta si no me equivoco también tengo aquí de la marca opi o opi no sé cómo ustedes le digan esta marca es muy famosa y también me gustan mucho los esmaltes de sally hansen esta tiene una línea de tanto endurecedores para para las uñas y me gusta mucho este en específico que es instant dry no sé si lo pueden ver ahí que el esmalte se seca súper súper rápido así que básicamente eso es lo que vamos a necesitar al igual que un bowl con agua tibia y un poco de jabón una cremita para aplicarnos en las cutículas o un aceite para las cutículas si no tiene aceite de cutículas puedes usar aceite de coco pero aceite de coco se lo voy a mostrar más tardecito porque vamos a hacer un truquito un paso extra o ya que estamos en cuarentena y tenemos todo el tiempo del mundo para consentir nuestras manos y nuestras uñas lo primero que yo hago es cortar y limarme las uñas en este caso no me la voy a cortar porque la última vez que me hice el manicure en casa este fue un mini manicure no tenía todo este cero este me las corté así que no necesito cortarme lo que sí me la voy a limar y me gusta mucho la forma cuadrada obviamente te la puedes animar como tú quieras bueno creo que así es también y por lo general siempre hago así para ver si no hay algo que tenga que animar aquí tengo un poquito y lo que hago es que lo hago con este buffer este buffer tiene diferentes lados de que en esta parte rosada no se lo pueden ver bien ahí te dice para qué es cada color para que es cada sección el blanco es para hacer un buffer a las uñas ahora voy a tomar un poco de crema o pueden tomar como le dije anteriormente aceite de coco o aceite para las cutículas me gusta mucho esta crema de Dove porque es súper súper hidratante y vamos ahora a meter nuestras manitos en el agua tibia y se siente tan y tan rico pero creo que ya es suficiente y vamos ahora a tomar el palito de naranjo y vamos a empujar la cutícula hacia atrás también pueden usar su uña que es lo que yo mayormente hago o con el palito de naranjo si eres la que te remueve la cutícula entonces lo vas a hacer ahora con tu removedor de cutículas o tu alicate yo en verdad no me remuevo la cutícula lo que sí me remuevo son esa piel esos pellejitos que están aquí alrededor o al lado no me gusta removerla porque mientras más te las mueves o te las quites más te salen yo en verdad no tengo mucho que remover porque siempre estoy hidratando la piel y también en mi bañera tengo una lija y me la paso aquí en los bordes y eso ayuda a que se mantenga esa área también suavecita y básicamente eso es lo que yo hago luego me aplico un endurecedor de las uñas la base, me la pinto y listo pero hoy como tenemos un poquito de tiempo vamos a hacer un tratamiento que es buenísimo para las uñas, para hidratarla y blanquearlas así que eso es lo que vamos a hacer a continuación para el tratamiento que vamos a hacer vamos a necesitar aproximadamente una cucharadita de aceite de coco derretida yo la derretí ya para cuestiones de tiempo y le vamos a agregar unas gotitas de limón y luego vamos a mezclar y esta mezcla la vamos a aplicar en las uñas también les he compartido que una de las maneras que yo blanqueo mis uñas es con el limón y luego me froto las uñas con el limón pero bueno, en esta ocasión lo estamos haciendo con el aceite de coco y el resto que queda podemos aplicarlo en nuestras manos masajeamos muy bien y luego nos vamos a colocar unos guantes por aproximadamente 15 minutos esto va a ayudar a que el aceite penetre muy bien e hidrate a profundidad nuestras manos nuestras uñas y así lo dejamos por, como les dije 15 minutos o 30 minutos si tienes el tiempo para dejarlo tanto tiempo luego enjuagamos con agua fría y procedemos entonces a pintar nuestras uñas me enjuagué las manos y déjenme decirles que se siente todo súper súper suavecito te la puedes lavar también con jabón para removerte el aceite o de las uñas si te la vas a pintar si no te la puedes dejar así me la voy a pintar porque muchas tienen las uñas pintadas aunque también me gusta dejarla así para que respiren y eso ayuda también a que no se vean amarillas voy a tomar un poquitico de alcohol y me lo voy a frotar para así eliminar cualquier residuo de aceite y ahora sí estamos listos para pintar nuestras uñas siempre les recomiendo que se apliquen una base no importa la que tengan yo estoy usando esta que es de la química alemana o química endurecedora que tiene ajo y adivinen qué limón lo cual ayuda a blanquear las uñas el ajo también es buenísimo para que te crezcan las uñas en un video anterior que es súper viejito les compartí cómo hacer un endurecedor para las uñas básicamente vas a tomar tu base y le vas a incluir un diente de ajo machacado y luego se lo agrega y listo bueno pero vayamos a ese video que doy más información al respecto nada este video se está alargando mucho así que vamos entonces a aplicar la base como les dije esta es la que yo uso y en verdad que me encanta esperamos que se seque muy bien antes de pintarlas con el color que te vayas a pintar las uñas o te la puedes dejar así miren qué bonita se ven bien delicadas con brillito muy muy bellas preciosas bueno y por fin terminé así quedaron mis uñas no sé si la cámara puede captar el color pero es un color clarito un marroncito un color nude se ven delicadas las uñas voy ahora a tomar mi palito de naranjo y un poquito de acetona para limpiar los bordes y luego entonces me aplico este que es el instant dry de Sally Hansen para que se seque más rápido lo mojo un poquito con la acetona y entonces voy a limpiar y bueno señores esas son cosas que debemos de aprender a hacer en casa especialmente en estos momentos donde no podemos salir estamos en cuarentena pero no podemos descuidar de nuestras manos de nuestras uñas bueno de nuestro cabello de nuestro cuerpo espero que les haya gustado este videíto si tienes algún truquito de cómo te arreglas las uñas por favor comparte en los comentarios si te gustó no olvides regalarme esos deditos arriba de suscribirte si aún no lo has hecho esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo videíto bye bye